Una mañana hermosa que de todas maneras, con el tema de la información, tiene algunas cosas paradójicas. Porque si vos me decís, mirá, logré juntar 445 mil millones de pesos, fantástico. Claro, buenísimo. Pero incluso juntar esa cantidad de plata tiene un costadito medio extraño, por lo menos negativo. A ver, a ver. Se lo vamos a pedir a Pablo que nos explique, porque tiene que ver con la recaudación. Pablo, uno habla de ese número, es gigante esa cantidad de plata, recaudación impositiva. Sí, incluso cuando mirás lo que aumentó la recaudación en términos interanuales, estamos hablando de mayo contra mayo del año pasado. Las cifras son impresionantes, ¿no? 50% más aumentó la recaudación. Pero claro, esto no hay que tomarlo con números absolutos, con estos valores nominales, sino que hay que compararlos con la inflación. Entonces, la inflación de mayo contra mayo del año pasado acumulada en los últimos 12 meses está más cerca del 57%. Todavía no conocemos el dato de mayo, pero cuando veamos el dato interanual vamos a estar muy, muy cerquita del 57%. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía se nota una caída de la recaudación en términos reales. Es decir, si no tuvieras inflación, lo que verías es una caída de la recaudación, que es como realmente hay que medirlo. Y el fenómeno, además, se viene repitiendo mes a mes. La comparación que nos hacías es interanual. ¿Qué pasa desde que arrancó el año hasta ahora? Bueno, desde que arrancó el año hasta ahora, primeros 5 meses, contra los primeros 5 meses del año pasado, estamos 43% arriba en materia de recaudación impositiva, contra una inflación promedio que fue el 53%. Estamos 10 puntos abajo de lo que fue la inflación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la respuesta es obvia, por la recesión, porque caen las ventas y por lo tanto al caer las ventas se recauda menos IVA, se recaudan menos impuestos en general y eso impacta la recaudación. Y el otro fenómeno muy importante es que hay menos empleo. Y al haber menos empleo se recauda menos por seguridad social. Todo lo que es recaudación por la seguridad social también entra dentro de los números de AFIP. Y bueno, hubo menos recaudación, digamos, porque hay menos empleo, entonces se recaudan menos impuestos. Y también porque se subió el mínimo no imponible y eso hace que también se paguen menos impuestos a las ganancias, por lo menos en los primeros meses del año. Y con este número que de todas maneras, más allá de que vos decías no hay que verlo en términos nominales, pero que sigue siendo una cifra importante, ¿en qué nos afecta cotidianamente cuando el Estado tiene ese dinero inferior a la inflación que estamos teniendo? Mira, acá lo que hay que mirar es si se cumple o no se cumple con la meta que se pactó con el Fondo Monetario de déficit primario cero, de equilibrio fiscal. Lo que te está mostrando en la trayectoria de la recaudación, que crece por debajo de la, perdón, de la recaudación, que crece por debajo de la inflación, es que está costando o va a costar en los próximos meses llegar a este equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque para alcanzar el equilibrio fiscal vos tenés que equilibrar los gastos con los ingresos. Y la verdad que los ingresos no están respondiendo como esperaba el gobierno. Y no responde porque la economía no arranca, no recupera. Cuando la economía empiece a repuntar, probablemente veamos un salto mayor de los ingresos. Y evidentemente no está alcanzando el tema del campo cuando decíamos la liquidación de divisas por los derechos de exportación, que era uno de los puntales que más esperaba para la recaudación. De todas formas, el campo fue muy importante para que la recaudación no estuviera tan mal en mayo, porque todo lo que son las retenciones por exportaciones, que te acordás que aumentaron, justamente para llegar al acuerdo con el fondo, eso sí generó mucho ingreso en relación al año pasado. Eso está ayudando mucho para que no caiga tanto la recaudación en términos reales. Pero también lo otro que hay que analizar, Erika, y esto ya no es para ahora, pero sí para más adelante, es cuál es la estructura impositiva de la Argentina. Porque tenemos una gran cantidad de impuestos, alícuotas altísimas, y sin embargo, fíjate que no alcanza para recaudar todo lo que necesita el Estado. Entonces acá hay un tema de tamaño del Estado y cantidad de impuestos. No es un tema para resolver ahora, ahora estamos en emergencia, hay elecciones, viene el 10 de diciembre y el próximo gobierno se va a tener que meter con estos temas. ¿Cuál es el tamaño que puede soportar el Estado argentino, si no está demasiado sobreexpandido? Y cuáles son los impuestos que podemos pagar, porque hay gran cantidad de impuestos y son muy altas las alícuotas. Entonces hay que ir a una nueva reforma tributaria, porque no funcionó la que realizó Dujovne, y plantear, bueno, si no sería mejor bajar impuestos, simplificar el sistema impositivo argentino y tratar de recaudar más, que es algo que nunca se ha intentado. Siempre son más impuestos y mayores alícuotas. Bueno, tratando de llevar la comparación en los últimos días, cuando estábamos hablando de que en el comercio, sobre todo en supermercados, no se había trasladado a la gente todavía el total de los aumentos recibidos y cómo se trataba de compensar, con mayor cantidad de ventas y un menor margen de ganancia. Exactamente. Y el Estado podría tratar de hacer lo mismo. Totalmente. Esto en algún momento alguien lo va a tener que decir. Yo no sé por qué ningún candidato presidencial o precandidato presidencial no ataca con este tema, porque realmente yo creo que es un muy buen argumento. Si vamos a bajar los impuestos... Es un tema que nos afecta a todos, por supuesto que siempre hablamos inseguridad, salud, educación, corrupción, pero el tema de los impuestos es el que a fin de mes estamos padeciendo todos también, a la par de la inflación. Lo que pasa es que después te metes con el tema de qué tamaño debería tener el Estado, que es un Estado muy grande y por dónde achicás, y ahí es donde los políticos no se quieren matar. Bueno, lindo, interesante tema, pero va a quedar... Bueno, gracias Pablo, seguimos.